Aquí está, aquí está, this power, this play, te quedó claro, Gato Me, el creativo de las mezclas. No alcanzó, tanto amor, y al final, solo fue, un adiós con tristeza en los ojos, ¿dónde irás? No lo sé, ¿dónde iré? ¿En qué pie te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo. Sabré cómo hacer, con un mundo de sueños perdidos, me sentiré vacío. Y me hará tanta falta, cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada, y dolerá el silencio. No alcanzó, mi canción, ni un después, ni siquiera un por favor, nos dejamos vencer como tontos. ¿Dónde irás? No lo sé, ¿dónde iré? ¿En qué pie te olvidaré? Si me das a elegir, yo prefiero quedarme contigo, no sabré cómo hacer, como un mundo de sueños perdidos, me sentiré vacío. Y me hará tanta falta, cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada, y dolerá el silencio, y se perderá mi alma. Tras tu recuerdo, me sentiré vacío. Y me hará tanta falta, cuando el amor te busque, y ya no encuentre nada, y me abrazaré a la almohada, y dolerá el silencio, y se perderá mi alma. Tras tu recuerdo. Tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, quien no ha dado nunca un solo paso en falso, y ha sentido ganas de volver atrás. ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco, y a punto de saltar? ¿Quién va a declararse libre de pecado, de no haber causado nunca ningún mal? ¿Quién a medianoche no se ha despertado, con ganas de empezar, sin querer a llorar? Yo también cometí tantos errores, tantas veces he tenido que sufrir, esperando ver llegar tiempos mejores. Tengo derecho a ser feliz, yo tengo derecho a ser feliz, yo, yo tengo derecho a ser feliz. ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo? Y crecer de nuevo a su alrededor, ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia, lluvia y el sol? Yo también conservé mis ilusiones, aún a punto de tenerme que rendir, esperando ver llegar tiempos mejores. Yo he pagado un alto precio por vivir, tengo derecho a ser feliz, yo, 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 yo tengo derecho a ser, a ser feliz. ¡Wow! Sé que el amor deja olores de tierra y azufre si fuimos culpables, deja un roce de aceite y vinagre si fuimos la clave del dolor. Sé que el amor deja olores de frutas y rosas y fuimos leales, de un roce de pan y de azúcar si fuimos la clave del perdón. Sé que el amor, cuando es sincero, lleva por dentro, un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Sé que el amor, cuando es sincero, lleva por dentro, un olor a muerte que va dejando un gran sufrimiento. Yo sé que el amor deja olores de vida y victoria si fuimos leales, de olores de fuerza y derrotas si fuimos culpables del dolor. Somos, 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 dispower, display, el poder, chica. Ahora que mis días van pasando, estoy solo yo sin ti. Ahora que mis noches son oscuras, sin tus labios te rubí. Ahora que no brillas, la luz de nuestra estrella, en tiempo de recuerdos, canto a ti. Así, canto a ti que te he perdido como el músico a su canción. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. Canto al cielo oscurecido sin la armonía de tu voz. He perdido como por su andar perdió a Dios el pecador He perdido como el ave duelo suyo por la tempestad Amor, a mí perdí mi sueño de felicidad Tú eres la luz que mi vida ilumina, tú eres rayo de sol Que mi cuerpo calienta solo con mirarte Tú eres la flor de mi vida, tú eres verano, tú eres otoño, invierno y primavera Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida Por eso quiero que entiendas, te quiero, que sin tu amor te juro que me muero Me matará el dolor si no estás a mi lado Tú eres mi noche de amor, tú mi canción, tú sigues siendo la flor de mi vida This power display Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan por ti y aún no hay amor Tú diste haberme dicho que no Que no sentías nada por mí Que no muestro nunca algo especial La vida cambia y todo tiene final Una aventura fue para ti Y fácilmente no te ves caer Un trago majo que de ti decidí Ahora no sé, no sé, no sé qué será de mí Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor Quisiera saber, saber por qué se escapó De mis brazos toda la felicidad La sola máquina doliendo voló No dejó ella, se desapareció No le importó que yo sintiera temor De verme solo así llorando de amor Y por su mente pienso que no pasó Que por su culpa yo sintiera dolor Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que vienen del corazón Gotas de lluvia, no es el rocío Lágrimas que brotan porque ya no hay amor El turbo de la salsa El turbo de la salsa El turbo de la salsa ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has llegado a mi vida? ¿Cómo has podido ser tan fuerte? Diciéndome que no te importa lo que digan los demás Si para ti amarte es tu felicidad Y esa eres tú, la que da todo por nada La que a veces en su alma solo lleva El dolor de la traición Y esa eres tú, esa amante enamorada Que se entrega sin pensar si tiene edad Solo para demostrarme También sabe amar Igual que los demás Si no te gustan este tema Es porque simplemente no sabes de salsa Somos Dispower Disflame No debemos de pensar que ahora es diferente Ni un instante como este queda en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Y el baile natal incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más les quisimos las maletas antes de emprender el viaje Tú No podrás saltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú Aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú 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 me das amor Si tal vez descubres que me has extrañado Y al buscarme en otra piel ves que has fallado Que no es fácil olvidar Que quisieras regresar Si en la noche sueñas que estoy a tu lado Que mis labios nuevamente te han pesado Y no quieres despertar y enfrentar la realidad Cuenta conmigo Que yo también extraño tu cariño Que a veces he llorado como un niño Por no tenerte aquí Porque no soy feliz Porque no soy feliz Cuenta conmigo Que desde ayer te fuiste estoy perdido Y el fuego de este amor sigue incendido Que solo pienso en ti Por favor vuelve a mí Salsa mezclada por Gato Me Crea Las mesas Y el fuego de este amor de este amor Que como te va Que eres feliz Yo estoy muy bien Veo que tú también Si Lo amas a él Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven atrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a Dios Que hagamos el amor de mi manera Después adiós y aquí nada pasó Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Y que hagamos el amor de mi manera Después adiós y aquí nada pasó Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y que hagamos un pacto entre ti y yo Y que hagamos un pacto entre ti y yo Estás escuchando La mejor salsa baúl Con Gato Me Florizán Aquí estamos tú y yo Con los labios Huchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor se adhiere a mí Como la hierra y después Todo me duele a ti Todo me duele a ti Todo me duele a ti Porque todo me duele a ti Mi cara apoyada en tus senos Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me duele a ti Todo me duele a ti Mi espalda Mi pecho Mi pelo Dispower Display El Poder Musical Acompaño a mi sombra Por la avenida Mis pasos se pierden Entre tanta gente Busco una puerta Una salida Donde conmigo Han pasado Y presente De tanto me paro Alguien me observa Levanto la vista Y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Y está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos tercero Con alguien sí Necesito el sombrero Muy lentamente Bajo de su caballo Con voz profunda Le dijo su lagaño Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Canteros con que sacan monarcas De otras tierras Con farones que llegan Inventando la guerra Dices que no existen Bajo el no pasar El sueño eterno Como viene se va Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos Se abrazan como hermanos Incidiendo a la gente Sus calmas indecentes Manos de mangantes Doscientos estudiantes Inician la revuelta Son los años sesenta Ahí está Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá Otra vez De perdido Un guardia Pendenciero Pelos colorados Chinchetas En los cueros Rockeros Insurgentes Modernos Complacientes Cuentas y colgados Aires de libertad Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está Ahí está viendo pasar el tiempo La puerta de Alcalá DJ Gato Me Quiero pasarme la vida Llenándola toda De ti Voy a escapar de las horas De cada momento Sin ti Voy a romper las barreras Clamándose el cielo Por ti Que aquí tú estás Tú estás Y yo me siento nuevo Tú estás Y yo vuelvo a nacer Y cuando estás Yo me gozo de esa paz Que tú me das Amado mío Amado mío Yo viví en la inundicia Lleno de melancolía Muriéndome de agonía Amado mío Tú El fuego que me acaricia El pan que me da la vida El agua de mi sequía This power This flame ¿Te quedó claro? Contra viento y marea Tu mundo será el mío No te queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tú mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Empiezo a descariciar Entre desejuros Te sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu sueño Contra viento y marea Siempre me dijiste mía Yo te amé Y vas naciendo en mis sueños Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía recibo Contra viento y marea Tu mundo será el mío No te queda que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Caminaré a tu lado Mi piel será tu abrigo Mis ojos tú mirar Tu aliento el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos Empezarán mis caricias Entre deseos seguros Y sonarán palabras No bastarán miradas Seré tu amanecer Y tu mi sueño Contra viento y marea Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Contra viento y marea Tu mundo será el mío ¿Quién será tu abrigo? Y mis ojos tú mirar Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Entre suaves caricias Entre deseos puros Contra viento y marea Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Seré tu amanecer Seré tu amanecer Y tu mi sueño Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Terminaremos juntos 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 Y vida hasta el final Contra viento y marea Siempre fuiste mía Y yo te amé Solamente mía Ay solamente mía Contra viento y marea Despertando en mi cuerpo Tu alma en la mía creció Fundiéndose Contra viento y marea Tu mundo será el mío Donde quiera que vayas Por el mismo camino Caminaré a tu lado Y bien será tu amigo Mis ojos cubrirán Valiendo el mío Contra viento y marea Terminaremos juntos En tu suaves caricias Entre deseos Que sonarán palabras Todas darán miradas Seré tu amado ser Y tu mi sueño ¡Oh! Gracias por ver el video